Quito está lleno de historias únicas y maravillosas, y hoy te traemos la del Palacio Landazzo. El arquitecto Héctor López Molina, en una de sus investigaciones, nos cuenta varios datos interesantes de esta prestigiosa edificación. Ubicada cerca del Parque Gabriel García Moreno, exactamente en la calle Caldas, esta edificación tiene varios detalles muy importantes que no pasan desapercibidos para todos los quiteños que la miran siempre. Sin lugar a dudas, el ataúd que tiene en su techo es lo más llamativo de la misma. Se cuenta que el dueño de casa había pedido que, cuando él muriera, su cuerpo se lo colocara exactamente en el techo de su casa, para poder estar siempre mirando a las estrellas. Pero claro, como todas las historias de Quito, no todas tienen el final que uno quiere. Se dice que el municipio de Quito prohibió a la dueña de casa colocar un cuerpo en ese lugar, por razones de salubridad, obviamente. Pero, quedó para el recuerdo. La infraestructura conserva su diseño de un ataúd, y es muy importante para todos los quiteños que pasan frente a la misma. Sin lugar a dudas, Quito cuenta con esas historias tan enigmáticas que te lian en el corazón día a día. Acompáñanos para más fabulosas historias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!